bien señores estamos ahorita nos han traído al al puerto al al muelle que es donde vamos a desembarcar este vamos a visitar esas islas aquí hay muchos lugares que te dan el tour yo yo no sabía este vamos a dejar la descripción de varios personas que hacen este tipo de tours usted puede buscarla en facebook también por otros de que tour de del gol fue fonseca y les salen varios así que vamos a irnos sin miedo a conocer esta lugar tú 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 como siempre el mismo problema a mí a la hora de subirme las lanchas todo es una una aventura no se sabe vale para atrás no, esto no me quedó bueno si va, Georgie gracias a ahorita para atrás ya me vio hacerle presión al motor por aquí en esta agua se puede bañar la gente o que no si ahorita aquí no vamos a salir en un lugar que se llama el de Zacatillo ahí uno si se puede bañar ya la hija ah vaya ya está aquí nos vemos pecerotes vaya que me va a quedar una vez si me va a quedar ya está hecho ya está hecho poné aquí acá por la espalda sí acá por la espalda Acabamos de embarcar, yo espero que te pongan los chalecos salvavidas, porque estoy encargado de su seguridad, y es por su seguridad que te van a poner los chalecos salvavidas. Te está salvequeando a la imputa. Cualquier pregunta la pueden hacerte en el medio. Estamos saliendo del parque La Familia, al noroeste, a la isla Perikon y Perikon, como les dije, a un consorcio chino, y que ahora ellos van a trabajar allí. O sea que los chinos piensan hacer algo allí? Supuestamente iban a hacer una pista de aterrizaje. Solo de culo va. Creo que la amplían, las vueltas más, las bajan más, y creo que tiene bastante extensión de tierra. Ah, ok. Para este lado tiene como algunos 4 kilómetros. Tremenda. Si, es grande. La Perikon va. Si. La Perikon va. La Perikon viene siendo unos 500 metros a la redonda. Allá. Podemos ver acá el Coloso, el imponente volcán de Conchagua. Allá. Volcán de Conchagua, en el idioma Anahuas significa el tigre que vuela. Y tiene su propio mirador que se llama como él, el tigre que vuela. También está el otro anexo allí que se llama el espíritu de la montaña. Ajá, ajá. Que es donde la gente, al lado de las astenas, donde la gente va a ver lluvias de estrellas en épocas de noviembre, diciembre, que no hay movimiento de lluvias. Ahí es. Ya hemos ido. El movimiento de estrellas se ve a cada una o dos de la mañana. Se ven las cruces del sur, las tres cruces del sur. Se ve el arado, se ven las escabritas, la oza mayor. Este es ese lugar. Ya hemos volvido ver que nosotros ahí. 1243 metros sobre el nivel del mar. Hemos hecho un poco, esto lo puede grabar, porque puede fotografiar a una distancia de unos 1.300 metros. ¿Se puede? No, a esta altura pasamos, sí. Pero, pero... En la zona limitada. O sea, es que a la isla Conejo no se puede ir así. No, a la isla Conejo no se puede ir porque es una isla limpio, en el centro rico. Ah, sí. Entonces no podemos acercarnos ahí, porque si nos acercamos nos pueden disparar. Ya ha habido periodistas que ya trataron de llegar ahí, y le dispararon y los agarraron y los llevaron para Mapala. Fue pura. Para Honduras. Daría vergona el vacío. Ya estamos llegando a las instalaciones de la fuerza naval del Salvador. Ustedes pueden ver allá, que están los cocos acá. Sí. Aquí está el Instituto de Navegación. Ah. O sea, a los que van allí. Van a... Los... El Perri Ponceca, atrás de acá donde están estos árboles secos ahí. Ajá. Antes entraba el Perri allá por aquellos árboles. Allí medía 10 metros de profundidad. Pero con la nueva construcción del muelle, se cogieron toda la bahía. Allá, donde está aquella ranta. Sí. Por allí pasaba la orilla, en medio de los árboles, hasta llegar allá al Elemante Blanco. El Elemante Blanco estaba en lo que ahora, la orilla del mar, era donde estaba el Plano. Y... Ahora vemos si el... el... el capitán anda verga. Estaba el... el... el puerto de... Puerto Morazán. Ajá. El de Puerto Potosí. ¿Qué hizo ayer en la noche? ¿Diga? ¿Qué... que hizo usted ayer en la noche? Ah... dormí todo. Ajá. El muelle de la Unión Centroamericana, el nuevo muelle. Ese es el nuevo muelle? El que hizo Funes. Diga. ¿Ese es el que hizo Funes? No, este juez que a la carrera lo hizo... Tony Saca. Tony Saca. Sí. ¿Y no sirve o qué? no pues no está pues miren que los hechos abran por ahí solo son 12 años ya o es bulla 12 años ese muelle sin hacer nada el nuevo muelle entonces que no sirve no sirve el muelle porque no lo ocupan por cuestiones políticas no es que venga quien venga cualquier gobierno que quiera venir nunca lo van a poder condicionar porque cuando hicieron este muelle no le pidieron opinión a la población simplemente lo encaramaron y ya entonces lo que ha pasado es que acá les embocan muchos ríos entonces hicieron un malecón y si esto hubiera sido pilastreado el malecón hubiera agarrado todo el sedimento pero hubiera permitido que el pilastreado lograra atracar embarcaciones grandes ahora tiene el gran problema que tiene que haber un tragado cada año para que puedan para que puedan concepcionarlo pues entonces el tragado es caro y ninguna empresa va a venir a pagar un millón de dólares porque le van a agarrar cada año si, si, si entonces aquí en época el río Huascorá el río Sirama y el río del Cauca que se enfocan también acá el río Choluteca es el río viejo de Honduras entonces todos vienen todos los sedimentos vienen a agarrar los caras que en la bahía entonces estos sedimentos se arriman al muelle cuando este muelle lo entregaron pedían de 25 a 24 metros de profundidad ahora solo están midiendo en la punta de acá 19 metros en la parte de en medio 13 metros y en la parte de la punta de abajo 9 metros entonces se ve que el sedimento ha ido creciendo y no es porque el muelle fue creado por lo menos por la mejor tecnología a nivel cuando se refiere a sedimento es caca no puede ser caca jajajaja entiendo entiendo que o sea que este es el muelle está lleno de caca literal o sea que todo lo que los ríos traen son sedimentos si pero fue construido con la mayor tecnología la mejor de Centroamérica porque usted ve todas las torres ahí miramos que está lo que son las las cámaras de visión satelital que tiene cada una de ellas porque cada una de ellas tiene una antena si entonces esa antena le permite ver a 3 millas alrededor adelante a los laterales del muelle allá podemos ver allá el elefante blanco allá que de la última torre de arriba se monitorean las embarcaciones que adentran acá a unas 50 millas de la costa llaman para el muelle para que le lleven el práctico allá allá al fondo sí también podemos ver los bonos donde desembarcan el abono granel que trae los marcos se lo descargan pero ahorita ahorita funciona para algo o nada no ahorita está para nada ahorita lo que vienen a atracar son barcos atuneros que vienen a dejar redes a reparación o alguna reparación que van a hacer en la embarcación y o va a cargar combustible ahorita no está trabajando en el marco podemos ver las cruas que llevan la carga del costado norte hacia allá si pero por gusto por gusto si están ahí siempre parte de la historia en el tiempo las van a correr y se van a pegar podemos ver allá también una vista panorámica de aquellas esferas que están allá que no son las de goku no son las de goku no son las de goku son las eternidades del pacífico del gas propano ah el gas propano no son las de goku no son las de goku solo mara que se la lleva de culo ahí en el confort vea aquel troquito estamos operando de tierra de 500 metros a la redonda no tiene nada nada de tierra esa es la isla conejo el problema no es en la tierra el problema es el agua ellos quieren el agua porque ellos quieren tener la salida al pacífico para que sea el marco de arras el marco de pesca industrial tecnificada entonces eso es lo que ellos ellos quieren como cada país tiene 3 millas náuticas entonces ellos si se pudieran de la isla llegarían con las 3 millas hasta acá entonces ese es el gran problema que el salvador nosotros por aquí tendríamos que pagarles a ellos si, si, si deberíamos de ir a la isla conejos a ver si nos disparan como que no nada jajajaja y yo no los perdíse que nadie le arriesga a ir pues polla es prohibido que llegue adelante en el alcance es púmule lo que es lo que es En el muelle, por ahí, aún está ubicada la empresa Cargo. Tampo conserva, que trabaja en un capital español. Estas cabas que ven ahí, son para descargar el producto. Cuando el producto está grande, lo meten en la parrala. Cuando está pequeño, lo meten en la más cupida. Esta empresa le da trabajo a más de 1500 personas. En general son mujeres. Porque la mayoría de los hombres andan embarcados o trabajan en descarga. O son más choyudos. No, pero el problema que tenemos es que ahora, es que como las mujeres trabajan, entonces a nosotros les toca empezar en la casa. Ah cabal, sí, cocinando. Se han regado acá, se ponen al costado norte y lo arriman. Esas esferas sirven para que el barco, al pegar, no haga fricción y evita chispas. Se pueda cocionar una explosión desastrosa. Entonces, estos barcos los llevan con cuidado y lo arriman. Ahí están las tuberías, miren. Ahí está la cabeza del tubo, donde ponen la manguera del barco. Y ahí bombean el gas a lo que es las instalaciones del barco. A lo que es. Estos barcos son los que se encargan de los montajes. Ajá. Los cargos, los suspegos. Con una que estalle. Mira. Con una que estalle se va toda la unión. Con una. Con una se desaparece todo. Y son como... Son 18 o 20. Pero abajo tienen un montón de sempelines. Ahí como eran alchichas. Ajá. Se que... Estamos minados, pues. Mira esta. ¿Cómo se llama? Nuestra Señora de las Nieves. Así se llama la... La Virgen que está en la iglesia colonial de Conchagua. Que es la más vieja de aquí del país. Sí, es la más vieja del país, sí. Nuestra Señora de las Nieves. Y aquí hace un calor infernal. ¿Cómo estás aquí? También... ¿Usted sabe qué conexión tiene el pirata con el corsario? ¿En qué se comparan los dos? ¿No? ¿Que los dos quieren oro? No. No. Es que los dos son ladrones. Ah. No la esté jodiendo. Si él la ha imbacallado. Sí. Sí. Los dos son ladrones, pero... Uno roba para él. Y el otro roba con permiso de la corona. No, nadie dice yo invado a este pueblo. Ah. Y violan mujeres, matan niños, se llevan toda la riqueza. Y llegan allá a otros países y se reparten la riqueza entre ellos. Sí, sí. El pirata no, él roba para él. Por eso lo busca. Para hundirlo. Y el otro también lo busca para hundirlo. Porque anda oro. Entonces todo es por medio de él. Y... Billetes, vaya. Clases de social. Ya llamamos el agua caliente en ese arroyo que había ahí. Entonces vinieron los de la comunidad. Mire. Y aquí es señora. Con una ONG española que vino a... Entonces vinieron, le hicieron el tanque para el agua potable. Y pilas y lavanderos para que la gente viniera a lavar. Pero con la tecnología y los cambios que han habido. No, montarse no. La gente ahora tiene agua. Que le hicieron un tanque de agua. Ahí arriba le van a sacar agua. Y esa señora que está ahí, está lavando nada más. Está lavando. Está lavando. Y esa agua termal. Es una agua caliente. Oh. Que usted tira un huevo ahí. Esa es la mitad de Isla Conejo, pues. Esa es la mitad de Isla Conejo. Esa es la mitad de Isla Conejo. Esa es un montón de tierra. Están peleando. Esa es chiquitinada, sí. Hay que creer que lo tienen ahí. El padre izquierdo y el otro que nos va allá. Porque hay que creer. Sí, sí, sí. Van a quedar. Que tienen toda esa ira. Sin perdonar la gente. Estamos aquí. Son los tres militares que tienen ahí. ¿Qué es la teleca? 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 Estamos llegando a lo que es el último pueblo en tierra firme de El Salvador. Llamado el Chiquirín. ¿Qué es la teleca? Chiquirín. Chiquirín. Vamos a ver acá. Que pesca jubina, francota, camarones. Y acá tienen dos casitos. Son hermanos lejanos que son por todas las hermanas de El Salvador. Ahhhh. Y ahora. Seguimos a hacer esta casa de ahí. Y que. Vienen para la época de Santa Santa y de Nuevo. Bueno. Pesca ahora. Estas son territoriales. Ahí viene uno. Vamos a viajar lo que es la Bahía de la Unión. Para introducir para lo que es el Golfo de Porteca. Sí, la Bahía de la Unión. Esa es la línea de convergencia. Esa es tormenta. Sí. Es tormenta. Está. Menos a unas 100 millas de la boca. ¿Tormenta? Está venga afuera. Ah. No rápida. Ya así por mañana ya está por ahí. Ahí se mueven. Seguro los. Ah. Hay unas. Las ondas tropicales que las acercan. Las cosas que las manejan acá. Aquí están los pelícanos. El pelícano de cabeza oscura es macho. Y el de cabeza blanca es hembra. Las versiones volcánicas de los gases del volcán. Ajá. Cuentan los biólogos y los arqueólogos que se vieron tanto en tierra firme como está en el agua. Que las explosiones fueron tan grandes que en una parte casi torcilla la ropa. Como podemos ver ahí. Sí, sí. Se miran. Bien cortadita va. Sí, ahí miren. Minerales, hierro, zinc. Se puede mirar así. Wow. Muy golpe. Pero son productos de las explosiones volcánicas del volcán. Como les decía ya había. Sí, el volcán que hizo erupción por el lado de abajo. No por arriba. Ahí pongo por el año 2. Esa es la playona. Sí. Sí. También la usan para su hijo. Pero... Esta es la playa Brava. Y aquí rinco. Ajá. La gente después la puede bajar de la última casita allá. Ajá. Hacia allá. Pero de ahí es para acá. No, porque el calco rinco es muy fuerte. Se lo lleva la gente. No, la es muy alta. También se ve que poca gente la visita. Porque casi la mayoría son mexicanos. Y este son playas cero alcohol. ¿Playa qué? Cero alcohol. Pero siempre hay unos que otros que el malestín mete un poco de ella. Pues sí. O ya vienen. Cuando salen, ya salen. Vienen entonados entonces. Ahí está. O sea que ahorita ya andamos navegando en el Golfo de Fonseca. Ya salimos de la Bahía de la Unión. Algo así. Miren cómo se ven las olas. Unos tumbos. Unos tumbos. Unos tumbos. Unos tumbos. Unos tumbos. Ahorita ya andamos adentro del Golfo. No, el Golfo de Bondeca. ¿Y aquí el agua un poco más turbia? No, está más clarita el agua. Está más clarita, ¿verdad? Mira, verde. Qué verde. Cabal. Verde, loco. Estamos llegando a las cuevas. Cuevas de Chiquirín. Antes llamadas las barrancas de Chiquirín. Antes. Ahora son las cuevas de Chiquirín. ¿Qué dije? Estas botellitas que ve ahí. No es que las han dejado así por ahí. Son señalizaciones. Y hay una red abajo. No podemos entropelar. Porque estas redes se le llaman redes locas. Las redes. Langostas. Cangrejos. Jaivas. De todas las ranillas. Cercados también. Solo le ponen plomo pero no le ponen bollas. En la zona de Chiquirín. En el Centro de Chiquirín. En el Centro de Chiquirín. En el Centro de Chiquirín. Entonces, yo busco a donde no están ellos. Para no confiarse. Para que puedan tomar una selfie. De lo que es la cueva más grande. De acá de la. Esa es la párranca. Es la sonica. Es la sonica. Es la sonica. Es la tona tirada. Mira ahí, estas huevas son el producto. El producto de explosión volcánica. Es la explosión volcánica. Es la explosión volcánica. Algunos dicen que. Que. Es la mira de esa. Los biólogos que vinieron a la expedición dicen que puede ser el producto de la explosión volcánica de los gases. Pero que también la mar ha tenido que ver también con agrandar un poco más la bruta. Entonces, nosotros decimos, vamos a ir al mar. No, se llama la mar, que tiene flujo y reflujo. La mar. La mar, por ejemplo. No es mar. Y ahí nadie se mete a usted. Sí, porque tiene, cuando es época de verano, que la mar está suave, deja la ancha fundeada aquí afuera uno y con la chapaleta ahí en el norte, sale ahí a la orilla. Adentro de la cueva, que tiene como de 25 a 30 metros cerca, la más grande, se puede bajar ahí y llegar adentro. La arena que hay adentro es una arena tipo grado, volcánica, tipo café. Estoy casi mirando a negrito. ¿En qué época se puede venir? En época de diciembre. Diciembre. Cuando hay frentes fríos, que bajan del norte, entonces la madejada calma, porque el frente la detiene. Sí, sí. Pero ahorita como estamos en el invierno, las olas se levantan. Y el problema es que, de repente, la ola estuvo en una grande. Bueno. Después, en el invierno no se puede. En el grano no, porque todas todas se quedan. Está bueno para grabar una película aquí, veo. Solo me acuerdas del juego aquí. ¿Juego de tronos o qué? No, el que jugamos. El que iré esperando y pasando el dinero. Lo oprimos. Agarra una. No hombre, lo hubieras al lado para ver qué hay. No. Eso no se hace. ¿Por qué? ¿Es el trabajo de otro? Es el trabajo de otro, el sudor. Está bueno. No pensé que nosotros no nos lo vamos a llevar. Levantala solo la otra. Esa es verga. Vaya, Tilín lo va a jalar solo para ver si hay algo. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Vaya, Tilín. Guau, Tilín. A la mierda, Tilín. Oye, Tilín. Que montón de lazo tiene. Es profundo acá. Profundo. No va a salir la nasconda ahí. Ajá. Mejor diez, mi amigo. Uy, ya. Y viene. Y viene. Miren. Ya la viva. Ahí. Ahí está, ¿ves? No, no. No. No hay cangre. No hay cangre. No hay cangre. No hay cangre. O sea que el compadre que la ha puesto va a venir a hallar nada. Agarra el rollo y tirá las niñas. Tira. Tira. Largo. Tira. 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 Lo lamentamos. Tira. Suerte, amigo, que tiene este. Tira. Este lazo. Tira. Seguimos aquí en las catacumbas. Tira. 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 Bien, le vamos a preguntar al capitán Don Crustacio. Eh... ¿A dónde vamos ahorita? ¿A dónde vamos ahorita? istas. Ah... Ahorita vamos a ir en medio de la vulcana. Ajá. Vamos a up�� affected a la islandina Martín Pérez. En medio del Golfo de Montecu. Martín Pérez. Vamos en medio de la volcana. Mire esa mancha que se ve ahí que es? ¿Esa mancha que se ve ahí? No. eso es la maña si la ola pega a la orilla hace espuma y la espuma hace un extracto de sal entonces todos los rebotes que se se concentran en una corriente la que ya pegó a la orilla se viene para afuera va saliendo la mar la mar la mar la mar el polo correcto de hoy en adelante es la mar entonces lo saca hacia afuera y después lo tiran a la orilla va buscando miren la orilla hay una isla o una orilla del mar porque estamos en el mar y sobre todo el cárcel de ceballos si miren 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 armed miren 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 podem eeehh fry o lo más pequeño como se llama conchagüita el volcán más pequeño y la gente en este lugar los venados cuando alguien se quiebra un pie o te quiero un cabo lo que hacen es que lo sacrifican para la carne la reparte entre entre los residentes de la isla porque ahí cuando hay el trabajo pero si el venado a 100 metros que esté enfrente de la vista que le llega él se va porque lo siente tiene un gran olfato mire o sea que es un volcán es un volcán el más pequeño y 1521 y está ahí vivieron ahí convivieron dos tribus allá donde hace la u el volcán de la isla a un extremo vivieron en la bolita de acá de la orilla vivieron los santa ana de teca en la parte de arriba del volcán vivieron los comisagüales que esperan como las pandillas de que el tiempo pero cuenta que la diosa comisagüales pues era la que tenía todo el poder en todo el golfo y era la que se convertía en una gran serpiente con alas y que de las alturas recordaba a su pueblo gusta con tal de que no se le voy a ocurrir salir ahora suficiente ahí está tres mil quinientos habitantes las 700 personas viven ahí tiene y esto policía nacional civil tiene órgano judicial la alcaldía en el municipio en el municipio isla y tiene tiene su propio alcalde como se llama el lugar mianguera del golfo mianguera del golfo mianguera del golfo cuántos habitantes unos tres mil quinientos habitantes estamos arriba así ya y allá al fondo al fondo al fondo allá tenemos nicaragua nicaragua allá de estar de mianguera se ve Nicaragua pues la es el volcán o seguina de nicaragua la madrugada del 23 de enero de mil ochocientos treinta y cinco quinandega se despertó con la mayor explosión a nivel mundial de la volcanología mundial cuando el volcán que seguina hizo explosión plantó piedra lo que es costa rica y parte del salvador que ahora se han convertido en lo que es la isla que tiene nomás en el pacífico Nicaragua que se llama la farayona las farayonas sirven como una franja limítrofe entre el salvador y Nicaragua ellos le dan espacio increíble que pueda haber Nicaragua entre y lleven la mercadería a lo que es San Lorenzo Valle, Honduras allá entra por el otro lado del volcán Amapala, aquel que está allá le llamaban el Nevado de Centroamérica porque en su cúspide había tarde que se tiraba blanco arriba le llamaban, medían más de cuatro mil metros de altura y ahora ha quedado reducido solo a ochocientos metros ¿cuál es? el volcán Coteguina igual a la isla Cochaguita y pues hay una isla que se acaba esta es Martín Pérez ¿es de Honduras? no, de salvadores salvadoreña las del fondo son de Honduras el secreto legislativo es propiedad del Estado Mayor esta isla también ya la habían agarrado los hondureños pero ellos pidieron que nos acargan y ahora la han dejado para una reserva ecológica cuando hay incendios allá por occidente allá por calvicentes, de lusanos, más allá entonces todos los animalitos que se logran rescatar de los incendios vienen a dejar ahí allá hay venados allá hay conejos hay cuchucos hay culebras grandes grandes culebras ahí y todo lo que sea, robo cualquier estilo que haya ahí no vive gente solo está el cuerpo de seguridad las del fondo son de Honduras entonces todas las de arriba mire y esa que se ve allá allá al fondo ¿qué es? esa allá aquel, es el volcán ese es el volcán de Amapala Amapala Amapala, Honduras y esa es la isla más habitada que tiene solo esa ajá porque equivale a unos 100.000 personas en esa isla entonces cuando llegan a Amapala allá está el puente allá en aquella punta ajá aquí está la migración ahí está todo y esa chiquitilla que se ve ahí la otra chiquitilla que se ve ahí es sirenita sirenita y esta que se ve redondita aquí ah, y esta ajá, esa redondita aquí y esta es Irka el jefe de El Salvador Irka puta qué desverga de islas tienen aquí jajaja esta isla donde estamos pasando Irka Irka aquí vivió el pirata Morgan pirata Morgan Henry Morgan no pirata Morgan pirata Morgan si con un gancho tenía una mano buena y la otra un gancho ajá o sea que si le tocaba limpiarse con eso ya la regaba jajaja quedaba atrapado como que era atrapado ajá, cabal, sí le tenía que decir a los otros piratas que vení de trabajar vení de desengancharme son historias del pirata claro todo ha quedado la historia jajaja dicen que el gancho de volada le llevi un poquito jajaja no me queda mate jajajaja es negrita toda y solo el pecho de un ángulo el macho tiene el pecho rojo adentro de la cueva que tiene que ir de 25 a 5 metros cerca la más grande se puede bajar allí y llegar adentro la arena que hay adentro es una arena tipo grava volcánica tipo café estamos llegando a lo que es la llona de Zacatello la llona la llona y ahí hay alguien bañándose la llona hermosa se pueden bañar miren hay ola la llona de Zacatello la llona de Zacatello pero ustedes pueden ordenar y después bañar porque la pared va a dejar a vaciar ajá entonces nos bañamos ya si y cuando ya le hablen que ya tienen lo que van a se van a pedir lo que ya esto va a ir con la tirebra mira miren algún chascarrillo ajá ahí sale miren bueno pero usted usted pero que la mano me estaba dando de bienvenida ch badly para que me bajara usted también hace tour personal y también ya ya iba a salir el chascarrillo vamos a dejar el número del macizo por si acaso démosle bañémonos ahorita bien señores estamos en la playona esta es parte del golfo esta es parte del golfo miren muchachos el agua está que rico y el agua está no hay olas la arena de abajo tenemos aquí bien señores quiero comentarles un poco que rico es el agua bien caliente está caliente al principio pero aquí si te venís está bien fresca no sentís la corriente abajo del agua heladita y la cosa es que aquí sin olas que es lo que buscábamos un lugar fresquito bien quiero comentarles bueno vamos a dejar algunos números de teléfono por si acaso usted si quiere venir creo que es importante ahí vienen vienen las evas hola las evas hola hola en lo hondo usted como voy a ver yo voy a ver yo voy a ver por la luz quizás no se sale en el punto aquí en este lado aquí en este lado aquí 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 gracias gracias mi gusto adiós adiós puta esa chica tiene una de las mejores fotos yo sin camisa quien no quisiera eso bien fíjate que hay dos tipos de formas de venir a este tour yo creo que es bueno conocer parte del salvador porque imagínate conocimos el volcán más pequeño del salvador si si nosotros estudiamos un poquito bueno yo no estudieba pero sabemos que la actividad volcánica del salvador es grande pero ya es porque hay un gran vergo de montón de islas de volcanes y hay islas que son volcanes por ejemplo esa que fuimos ahí este también bueno conocimos un poquito de la temática de la isla conejo estratégicamente es que ellos la quieren porque son tres millas náuticas las que ellos lograrían si ellos tuvieran este prácticamente parte del agua de la unión no porque en sí la tierra no es nada pues la quieren por las aguas sí entonces este ojalá que Nayib llegue con todos los Nayib ahí y les caiga con todos todos los Nayib ajá todos los Nayib la bancada hacían y todos que les caigan con todos los poderes y este hay dos formas de venir la primera es que vos agarres un tour donde vienen más personas verdad este anda por los 20 dólares por persona y la otra y la otra es que vos te agarres uno personal vea que te anda entre los 120 a 130 dólares pero solo andas vos y vos decidís a la hora que te vas a ir y a la hora que aquí si nosotros ya privado si nos pican las nalgas nos vamos ahorita entonces ahí cada quien hay bastantes lugares no voy a decir uno en específico pero este hay varios varios lugares que te ofrecen este tour vea yo voy a dejar el número del maitrito por si acaso alguien quiere venir pero si vos pones en facebook pones tours de tours de que como se llama el golfo de fonseca te aparecen varios así que vamos a ver que más hay acá se mira que hay unos restaurantes donde vos puedes comer y yo me voy a bañar aquí en estas hermosas aguas entre más adentro estás más heladito es belleza y está rico mira no hay absolutamente nada ni tampoco es el agua aquella agua charcosa que como que se baja pulo un montón de tierra un montón de arena el agua huele bien quiero ver si sabe así que señores los dejo desde este lugar no sé si voy a grabar más aunque lo dudo al regreso no creo que grabé algo en específico pero allá tenemos a las evas les puedes hacer un zoom ahí a las evas imagínate que tenemos un tubo voladito quieren saber como lo hice yo creo que he hecho videos me fui al cuco desde ayer del cuco fui a al Huawei donde está la mejor mariscada de ahí pasamos al atardecer ahí en el en el en el en el me asustó esa mierda bien mis cracks he llegado al fin de este video la hemos pasado super bien lamentablemente somos de San Salvador y no podemos disfrutar de estas playas tanto tiempo ayer visité el el cuco el Huawei donde puse la la mariscada más rica de aquí de San Salvador este fui a las tunas ahora pues me he venido a dar este tour me voy de la unión lo llevo en el corazón señores gracias por seguirme y aceptar mis recomendaciones de lugares gracias señores producción nos vemos adiós es que ya da frío aquí saliendo mira que ella se volvió a meter vaya vámonos vámonos sí vamos a ver